... ¿Usted cree que esta presencia del pueblo hoy en la plaza no significa un rechazo, no solamente al indulto, sino un descreimiento de la independencia del Poder Judicial, que a estos señores se lo ha juzgado en un juicio histórico con el debido respeto del proceso, con el debido derecho a la defensa, que se aportaron las pruebas, que se establecieron documentadamente los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Y entonces, verdaderamente, ¿cuál es la justicia que impera cuando el presidente, con un verdadero sesgo de carácter monárquico, ha ordenado un indulto más allá de sus facultades constitucionales? ¿Cuál es la actitud a tomar de ahora en adelante, 12 Bravo? La actitud nuestra es seguir luchando, porque creemos que al fin la verdad y la justicia se van a imponer. La verdad ya ha sido conocida por el pueblo y el pueblo lo condenó. Y la justicia esperamos que en algún momento y en algún tiempo se pueda dar. La actitud nuestra es seguir luchando, porque creemos que al fin de la justicia se van a imponer. La actitud nuestra es seguir luchando, porque creemos que al fin de la justicia se van a imponer. La actitud nuestra es seguir luchando, porque creemos que al fin de la justicia se van a imponer.